Ahora sí, le toca a Peter encontrar un lunar en el historial de perfección de ese tal Ben Davis. Nacho. Señor de las casas. Muy bien, muy bien. Hay que guardar las apariencias. Así que hasta nuevo aviso será mejor que no pasemos de lo profesional. Ahora me voy a almorzar solo. La última vez que voy a llamarte, yo te juro mi amor, que no soy la de antes. No quiero pensar que conmigo jugaste, que apagaste la llama y saldita de mi corazón. Pero tú sabes que el mundo da vueltas, ojalá que no te vuelva a ver. Si Nacho fuera así de cariñoso conmigo. ¿Por qué tan solita? ¿Hola? Desaparece. ¿Y dónde están tus modales? Desaparece, por favor. Qué graciosita. ¿Qué tienes, ah? ¿Te peleaste con Miguel Ignacio? A ti no te importa. Te peleaste con Miguel Ignacio. Se te nota en la cara. ¿Qué te hizo, ah? No, no me digas. Te sigue escondiendo, ¿verdad? Es obvio, Liliana. Nunca va a dejar a su familia acomodada por ti. Y déjame decirte que esa situación no va a cambiar. Miguel Ignacio te va a seguir usando y nunca va a dejar a su familia por ti. Y quizás así te tenga toda la vida. O no. Toda la vida no. Algún día llegará una chica nueva y joven que le llame la atención. Y entonces ahí sí te va a chotear. Solo espero que para cuando eso suceda no sea demasiado tarde como para que aceptes salir conmigo. Eso nunca va a pasar. Sí, pero yo no voy a dejar de insistir. Y para no perder la costumbre te lo voy a preguntar por trigésima octava vez. ¿Quieres salir conmigo? No. Sí, pero yo no voy a llamarte. Yo te juro, mi amor, que no soy la de antes.